Producimos campos alquilados y trabajamos como contratistas. Y de cosecha gruesa se están cosechando 2.500 de lo que sería soja y sorgo. Y después tenés 600 de maíz. El problema principal de la mala entrega de las plataformas convencionales es que teníamos una máquina axial con capacidad de 35 pies. Y bueno, se hizo una reforma al principio de Piedresanti y luego se compró un draper nuevo porque se hizo... se vio... me gustó más por el peso del cabezal porque es más liviano y el sistema hidráulico, el que teníamos era mecánico. Igual andaba bien, pero el hidráulico tiene sus ventajas por poder variar la velocidad de lona. Y bueno, después que se estuvo, anda muy bien el equipo. Se trabaja mucho mejor la entrega de la máquina, no sufre tanto, digamos, lo que se llaman golpes en rotores que nosotros con la otra los teníamos y tenés un desgaste bastante importante en correa y todo eso. Y te mejora mucho la capacidad de cosecha cuando hay mucha humedad y pasto. Te entrega, no te entrega tantos borbollones que a la máquina le termina pegando unos atoradas, que Dios me libre, con plataforma versus draper con convencionales. Hay ahorro, definitivamente, porque todos esos golpes que te des son consumo más. Yo bien medido no lo tengo, pero tenés un ahorro y tenés más horas de trabajo, tenés mucho. Vos podés cosechar a la noche cuando las otras plataformas ya no cosechan más. Nosotros andábamos cosechando el año pasado porque tenemos dos máquinas iguales, una soja verde, una cosechaba 5 kilómetros y la otra 3 kilómetros no podía marchar. O sea, tenés una diferencia importante a la hora de trabajar que se da en condiciones de soja verde. Por ahí en soja seca, a las horas pico, no ves una diferencia grande del draper. Pero en horas de humedad, sí, es muy grande lo que es. No, no, la verdad que estoy conforme, en atención personal. Somos muy amigos con Juan, con Valeria siempre en fábrica charlamos. Eso también es una gran ventaja hoy por hoy porque tener trato con el personal y reformas que se han ido haciendo, que le hemos ido incorporando, que son para bien, son cosas muy importantes.